Se llama Chico Fuente, lo que pidieron, y dice y suena El viento vence moralla, el agua va a arrepender El aire mueve los pinos, pasajes de Chico Fuente De Chihuahua a Sinaloa, de Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detectando, a los que rolan dinero Un jueves 20 de junio, salieron a comisión Un capitán y un teniente, al frente de un batallón En el rancho los ciruelos, a las dos de la mañana Y van a aprender a Chico, se quedaron con las ganas Traía una bolsa de cuero, de son repleta de tiros Y un juguetito de China, llamado Cuerno de Chico Retene hermoso, retene, siempre lo supo burlar Los que buscaban a Chico, no lo podrán agarrar Adiós río de esta Amazona, ya no volverá a pasar Porque sufrió un accidente, cerquita de Juliacán Una cruz lleva su nombre, Francisco Fuentes Jiménez Que no podrá ni tocarlo, el capitán y el teniente Quedamos, más o menos, previsada Se llama Cuatro Milpas, el viejito pero bonito Con gusto y complacemos, se dice y suena Cuatro Milpas Tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Te prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma, que miren allá Lo del foco de aquella casita Tan blanca y bonita Hasta lo triste que está Compracemos Los fronteros están sin ganado Todito se acabó Todito se acabó Cuatro Milpas Cuatro Milpas Cuatro Milpas que tanto quería Cuatro Milpas Por eso es que estoy triste, morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos en aquel hogar Llegué muy tarde y cansado del trabajo Cuando llegué me pregunté qué había pasado Al encontrar la casa con la puerta abierta Al encontrar la casa con la puerta abierta Y mis dos hijos también estaban llorando Me pregunté qué es lo que les había pasado Y me dijeron mi madre no ha dejado Cuando te fuiste vino un hombre y platicaron Todos los vimos platicaron un buen rato Y ella no vino ni siquiera a despedirse Y muy sorriente se subió con él a un carro Lo que escuchamos le pidió que se la llevara Yo no quería vivir un día más a tu lado Me dio la rabia y también mucha tristeza Al recordar la traición de Sinatra Que me dejó por irse a la buena vida Sin importar a destrozar a una familia Me duele mucho ver llorar a mis hijos Por una madre que ya no vale nada Me duele mucho y son dos pobres angelitos Y una sufre sin tener culpa de nada Y es una historia verdadera Y es una historia verdadera Una historia real Todos los vimos platicaron un buen rato Y ella no vino ni siquiera a despedirse Y muy sorriente se subió con él a un carro Lo que escuchamos le pidió que se la llevara Que no quería vivir un día más a tu lado Me da una raya y también mucha tristeza Al recordar la traición de Sinatra Que me dejó por irse a la buena vida Sin importar a destrozar a una familia Me duele mucho ver llorar a mis hijos Pero una madre que ya no vale nada Me duele mucho y son dos pobres angelitos Los que ahora sufren sin tener culpa de nada Quedamos por irse a la historia Y nos sigan enlace con nadie El signo El signo Veintiuno tenía Chalito, me tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito le encantaba tronar cuente Y al poco tiempo era un grande juguete La capital no dormía, se andaba el ple de despierto Pino Chaná te traía y Arturo buen elemento Salió igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre Sentado en una llenera Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción que te queda? Tan hasta que tope y sea lo que Dios quiera Música Claves, radios y frecuencias Eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias Sabía donde me metía Siento vivir, recio la vida La tierra copia algo bueno A ver si no le hago daño La ultima yo se las cuento No respondieron mis durazos Música Y cae a la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia Y agar el rollo La raza No hay nada como la familia Y la casa Música Ay quedamos con el corrido Chalito Y enviamos este corrido Con gusto y dice y suena Música Música Igual que mi papá También me gustan los cerros Son mi prioridad En un rezar me paseo a alta velocidad La verdad que cuando vamos para el rancho Estaba las horas volando No me quisiera arrendar Hace un tiempo atrás Un buen hombre me lo dijo Debes continuar Pero sin perder el piso No lo he de olvidar Me propuse siempre caminar derecho Con consejos de mi viejo Y no lo voy a defraudar Música Se dice por ahí Que tengo su mismo estilo Y su modo de hablar Música Como no habré parecido Si él era mi papá Los cercillos lo traemos por herencia Tienen que caer en cuenta Que aquí reina la humildad Música Y se va hasta el charco viejo Música Música Tal vez se pregunta Si estoy rodeado Si estoy rodeado de lujo No se me confundan Aunque si elijo del uno Lo que mas me gusta Es que me hablen siempre viéndome a los ojos Me respetan y ni modo Yo no se porque se asustan Música No tengo enemigos Y en las calles de mi rancho Me verán tranquilo Pero voy bien escoltado Madre yo te admiro Ahí nos vemos Ya me voy rumbo a los cerros El junior dice hasta luego Soy el hijo del amigo Música 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 Quedamos Se llama el pariente De los corriditos solicitados Te lo enviamos y dice Música Y son los neighbors En Sinaloa en vivo Música 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 Puerto Rico Música 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 Llamas para decirme que te engañas Que ya de nuestro amor no queda nada Que se busque otro nido Y abandono tu cama Que te faltan caricias por las mañanas Y dices que el amor igual que llega pasa Que el techo se marchó por la ventana Y que encontró lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquí el vestido que nunca estrenaste Nuestra razón Y sales a la calle Buscando amor Y sales a la calle Buscando amor Saluditos para la gente que nos acompaña Y seguimos Le enviamos y dice Palabra de hombre Palabra de hombre Que esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja Sacaré lo que me estorba De mi mente y las historias Hoy sus besos se me borran Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Y aquí nadie va a llorar Y aquí nadie va a llorar Y aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no he de encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Y aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Y aquí nadie va a llorar chiquitita Y aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Y aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor lo ha de encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Y aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Se llama sabor de engaño Y le enviamos temas viejitos Pero bonitos Sigo de engaño Siento en tus ojos Cuando me empiezas Cuando me empiezas Cuando me empiezas Y en tus palabras Y en tus palabras Se no da el filo De la traición Es imposible Es imposible Seguir fingiendo De esta manera Yo te agradezco Yo te agradezco Con todo el alma Tu noble empeño Y te prometo Sentirme fuerte Cuando me digas Que no me amas Que no me amas Que es para otro Tu corazón Es imposible Seguir fingiendo De esta manera De esta manera Yo te agradezco Con todo el alma Tu noble empeño Y te prometo Sentirme fuerte Cuando me digas Que no me amas Es para otro Tu corazón Que no me amas Es para otro Tu corazón Le da un sabor De engaño Enviamos este correo Para que pidieron Con gusto A ver como sale Nunca le hemos tocado Échale pues Fino Fino Siempre ando tranquilo En mi deportivo En las calles Me han de ver Importante Soy de arranque Mil caminos Recorridos No me cuentas No me cuentas Que es para los Mil Claro Y ando trabajando Si me ven tomando Es que me quiero divertir Sin pendiente Voy a abrir Sin problema Ni en las quemas No ocupan Con yo Saber Venir Toque un rumbo Pues mi Juanjo el Jasper quiere polvo levantar Miren que rechuga estampa directamente de Holanda Hasta Culiacán me va a parar Vamos todos para el rancho En 4x4 y X3 nos ven llegar Tan buenas sombras las palmas Mi familia me acompaña, no existe nada mejor para mí Noble, también soy amigo Mi amistad le brinda sin esperar mi otro amor En mi torsal me comiendo pa' jose con los del viejo De mi alma siempre tu bendición Hay que dar un corredito previsado Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza en nada ayuda aunque le piensa Yo estresaba en mi guitarra y me mando de grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que le doy la mano saben cómo está la cosa Sé que muchos me recuerdan como un loco de la cuadra La vivía en mi bicicleta que nunca se me arrancaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Y ahora ya comemos carne, el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero es pero nunca me traiciona Que por mi cuenta corren ser firmes con los que fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores Quedamos, quedamos complacido y seguimos avanzando Gracias por ver el video